La cocina, como el fútbol, es una pasión de multitud. Un desafío que necesita la mejor selección para lograr ese momento único donde la cocina y el fútbol se unen. La mezcla perfecta... casi perfecta. ¿Cómo me quedó? En esta cancha, donde el fútbol y la comida se juntan formando la mezcla perfecta, disfrutaremos los sabores que nos dan, historias, dulces y amargas, goles, anécdotas y momentos picantes. Esto gracias a grandes invitados que aportarán todo su sazón. Bienvenidos a la cuarta temporada de Sabor a Gol, Gelman. La emoción se apodera de nuestra cocina, porque nos visita alguien que redefinió el arte de marcar goles. Con una hazaña impresionante, anotó la mayor cantidad de tantos en un solo partido de primera división. Criado en Universidad Católica, guiado por gigantes como Bielsi Pelegrín, un delantero que dejó su huella en el campo. Demos la bienvenida a Luca Tudor, el maestro goleador. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sabor a Gol. En esta cuarta temporada, con nuevos platos y nuevos invitados. El día de hoy tenemos a un cruzado de corazón. En la escuela de Iba, súper bien, se sacaba puro siete. Tanto así, que tiene el récord de siete goles convertidos en un partido. Con ustedes, el único, el grande, Lucas o Luca... ¿Lucas o Luca? Bueno, Lucas Tudor. Por favor, un aplauso para él. No, es que el tema de cuando fui a Viña, Juan, quedé con toda la historia. ¿Cómo está, compadre? Te traje esta chicoria, te la traje... ¿Tú un poco luda? Sí, yo sé, a veces la voy a hablar, porque es difícil. A ver, a ver, tengo una duda muy importante. ¿Lucas o Luca? Luca, Luca. Lo que pasa es que me inscribieron mal en el registro civil, porque en Croacia la C se pronuncia Tse. O sea, yo sería Luzas. Entonces, además le agregaron la S, como el apóstol. Y cuando se murió mi papá, yo dije, como la película que dicen en el honor al padre, una cuestión de los iras, de los islandeses que me dieron... Sí, en el nombre del padre. ¿En el nombre del padre? ¿De qué pasó? No, 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 no. Bueno, en el nombre del padre. Y mi papá no se llamaba Luca, pero no importa. Pero lo hice por el viejo porque había que hacerlo. Y con K le saqué la S. Ah, perfecto. Y este, no lo voy a saber producir. Este Luca es por algún familiar, tu abuelo, bisabuelo... Mi abuelo se llamaba Luca. Mi abuelo se llamaba Luca Y bueno Es el que vivía en Croacia El padre de mi padre Perfecto Una pildorita No, una pildorita ¿Qué se siente salir de la cancha Habiendo metido 7 goles? No mucha gente me ha hecho esa pregunta Son como 700 personas No, no mucha gente Esto fue el 23 de noviembre Me quedaba un mes de contrato Porque yo vine a préstamo de afuera Un mes Juan Carlos Almada Que fue goleador de la Libertadores ese año Puta No lo sacaba a nadie Y Juan Carlos se peleó con Jorge Vázquez Se pelearon a Pumbo en el camarín Que dame la pacada Que esto Vale Y ahí me tocó Fui a jugar los hornos El primer partido 0 a 0 Sí, jueguen Yo mira Yo con los primeros 3 El primer tiempo Dije compadre Ya está Renovamos Con esto No, con esto Claro No, pero ya me liberé Porque igual tenía un estrés grande Y ya los 4 Nada Se dieron Yo siempre digo que yo creo que ese día Dios jugó al lado mío Porque hasta los rebotes me quedaban así Igual yo definía bien Pero me quedaban para controlar y definir O sea, yo estaba contento Y era una revancha conmigo ¿Cachai? Más que con la gente y esa tontera Porque al final el problema físico era mío Y lo pude superar con un entrenador ruso Que entrenó a Tomás González Fue el que armó a Tomás González Para hacer todo lo que hizo Y bueno, y ahí salió todo lo que salió Oye, ¿te gusta la cocina? Me gusta O sea, me gustaría aprender un poco más Pero la verdad que soy muy cómodo por no decir flojo Oye, oye, pero aquí hay que meterla ¿Yo también? Mira Ah, este es un vecino que yo tengo un poco más Puntarelli, es Puntarelli Siempre hincha del equipo del invitado Siempre ¿Qué pasó, güeyito? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste de dormir acá? Me quedé en el sofá Que me quedé viendo videos de la gato Pero antes cuando eran buenos Cuando joven, los buenos Barrera, Lunaris Estabas hablando de a Chavitudo Mira No me creía No me creía ¿Luca? ¿Luca, tú o Lucas? Dos Lugas, tú ¿Luca, tú, Lugas, tú? ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo está, compadre? ¿Dónde va? ¿Ser? No Está en la cuna De chico A ver, dime cómo fueron los goles Los siete goles Los siete goles primero Dos palos a la izquierda A la derecha del arquero Después le pegaste a la izquierda del arquero Espérate Si lo estaba viendo ¿Qué lo estaba viendo? Si lo tengo ¿Qué? ¿No le mostré nada? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Mira Mira Viene ese y aquí Aquí le ve ahí para allá Cruzado Era hasta rullo Oye, ¿me podían amarrar? Yo te amaro lo que queráis Acá Cuidado ¿Y dónde la voy a poner esta? Esta es mi casa Porque yo estaba ahí con la camiseta de la U ¿Qué es camiseta de la U? ¿Has visto los goles? ¿Tú los viste? Los vi ¿Cuál es el que más te gustó? El que más me gustó El de cabecita Bien Eso lo hiciste Es distinto Te faltaba nada ¿Viste o no? Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Oye, ¿me puedo quedar un rato o no? ¿Te molesta? Sí, bueno, sí Oye, ¿y eso qué es lo que es? Pijama Pijama Pijama, este hombre Esto es muy desordenado Mira, viene de Santa Ana Si vamos a cocinar Eso, muy bien ¿Y tu pechera? Mi pechera Ahí Tira, tira Aquí no hay, o sea Hay los vinitos No hay esas cosas, ¿no? Sí Mira, estamos súper dateados Me dijeron que era el vino blanco O era lo tuyo Pa' este tipo de ocasiones blanco ¿Yo puedo probar? No No El invitado manda Oye, Lucas No, sí, lo tomo Así como sabíamos Toma Gracias Para que me suba, para que me suba Como sabíamos ¿Está lleno o no? O queréis más, queréis lleno Ya Salud Ahí, con lleno Sí, perfecto Porque está, me va más caliente Te me cagaron Ya, tío Se ha quedado el vino Y decirte algo El boy se desordenó aquí Un pey uno, un pey uno Se va a dar de nada este Es la hora Como un pecho un poco más Porque si no, puro huevo y puro hielo Sí, como así le pasé la mitad Sí, sí, sí Le pasé la mitad Salud Salud Bienvenido Salud Gracias Gracias Gracias, gato Sabemos de tus gustos ¿Te gusta el pescado? La menuza austral Por ahí Sí, sí ¿Te gustan los camarones? Me fascina Ah, perfecto De hecho Ya Porque hoy día vamos a hacer un papillot Una menuza austral en papillot Que va envuelto En la lusa Exactamente Ese es justo el que hago yo Mentira No, no me tiene un problema No, los pido, los pido en el restaurante Y va a ir con unas papas Que las vamos a hacer con un relleno Con nuestro ingrediente principal Que es nuestra Hellmann's Que le da suavidad, cremosidad y sabor Muy bueno para ti Entonces para eso Tenemos la menuza austral Los camarones que nos habían quedado el día de ayer Que están impecables Papitas cocidas Y vamos a hacer la base del papillot con apio, cebollín, pimentón y zanahoria ¿Te te encanta? ¿Sabes por qué me gusta la merluza? Porque es poquito, no es seca Porque hay mucho pescado que es muy seca Sí, además que en esta técnica se mantienen todos los vapores, todos los sabores dentro Mucho más amigables para que se mantenga esa jugosidad Pero como te decía, lo importante es reutilizar las cosas que van quedando en el refri Que no se pierdan Perfecto, muy bien Ese es nuestro leitmotiv Reciclaje, reciclaje Reciclaje, reutilización de ingredientes junto a Hellmann's Cebolla, no el cebollín Este es el cebollín, el cebollín Mira, te doy una muestra o usted sabe Vamos a ir colocando en el centro Te quiero hacer una pregunta Tú y tu generación fueron la primera generación dorada o la primera generación Rubia No, no, aparte de rubia No, no, que se hizo famosa siendo juveniles Que es la selección juvenil Estaba ahí tú, Camilo Pino, Cabello, el Momo ¿Se dieron cuenta de lo importante que era? ¿Los pidió de sorpresa? La verdad que fue una locura Fue una locura Porque yo ya había jugado en primera a los 15 años 15, 16, casi cuando 15 Y después vino el mundial, compadre Y fue una locura ¿Cuánto volviste en el mundial? Dice tres Oye, pero no, si en Concepción iban al hotel No, una locura Uno no sabe O sea, uno no está preparado porque no sabe Uno cuando es chico Yo no quería Yo entré a jugar fútbol porque me gustaba jugar fútbol No para ser famoso No, no, no Eso Y la verdad fue un... ¿Se puede seguir con el otro y dejar que mirar? ¿Ah, yo lo corté? ¿Ya lo corté? No, no, está bien Es que yo puedo cortar sin ver Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Oye, fue una... Bueno, fue muy bonito porque salimos cuarto Estamos hablando que desde el 62 no pasaba algo tan revolucionario con una selección Sí, pero es una cosa Nosotros no éramos un equipo tan bueno Éramos un equipo luchador, batallador Porque el equipo de estos cabros de Japón, del Seba De Poli, Negra, Tapia, qué sé yo Eran mejores Eran mejores que nosotros Pero nosotros íbamos para el... ¿Por individualidad o por equipo decís tú? Yo te diría que por individualidades Oye, después de eso, tú empezás ya a jugar como titular ¿Cuánto tiempo estuviste antes de irte? Yo había empezado antes Yo había empezado antes Antes del Mundial yo ya estaba jugando O sea, yo jugué a los 16, como te digo Después del Mundial yo estuve en un listado de, no sé, 20 periodistas O sea, 8 periodistas del Guerrero Esportivo Que era la revista más importante del mundo del fútbol O sea, 8 de los 20 decían que yo estaba entre los 5 jugadores Con futuro, sí O sea, bueno, yo fui al Barcelona Yo iba a frenar al Barcelona Antes del Mundial ¿Sí? ¿Por Barcelona? Sí, antes del Mundial ¿Qué pasaste de lesionaste? No, 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 no Fuimos a una gira nosotros, una gira larga Como un mes y medio a Europa Antes del Mundial Y después de terminarla me fui con mi papá Porque me vino a buscar José María Minguella José María Minguella Es el tipo que lleva Messi, Maradona, Romario, Rivaldo Stoic, Kofhaggy, 5 balones, 2 Y me dio a mí, dijo No, estaba listo, bueno Estaba todo listo Pero la Católica En esa época los contratos eran un desastre No había derecho a formación Que hoy día tú voy a pagar 25 mil dólares Por año y te puedo ir si no te quieren vender Claro Y bueno Hablamos con mi papá Fui con mi mamá Y dijimos No, nos podíamos arrancar Porque nosotros no somos así Bueno, ni qué sé yo Pero bueno Error o no error Fue lo que fue, hermano Volviste del centro ¿Llegaste a...? Bueno, no Ahí Yo estaba en Suiza Y el loco Bielsa Sí Me empieza Me empieza a buscar Va a la casa de mis papás Los vuelve locos Los enfermas Fue a tu casa El video Sí, los entrevistas Ellos, va Los vuelve locos Y... Bueno, yo fui el único jugador chileno Que jugó en un club Con Bielsa O sea, en la selección No, mucho Y ahí sí que tuvo el problema físico Y todo Porque el ritmo era No sé Era una locura Espérate Vamos al principio Al principio ¿Qué hay de cierto? Un cuestionario Que te hizo un interrogatorio Apenas... 300 preguntas Más Más Respondiste 300 Mira, era un papel como esto Pero las preguntas eran Eran, a ver Las preguntas eran cortitas O sea, él las encerró Entonces Me habían sido 500, 700 preguntas Y ahora 150 Me tocó además viajar Tuve que armar un vuelo Malo Porque no había... La combinación Claro Fue el final O sea, fue rápido Bueno, de verdad Hablábamos 30 horas Estaba raja Le dije Mire, ¿sabe qué? A partir de ahora Contesto a todo Que sí Así que si no Cuando el que me irá a dormir ¿Y cómo eran las preguntas? Las preguntas eran No sé ¿Qué pasa si el medio El mediocampista ofensivo Lleva la pelota hacia allá? ¿Qué hace usted? Bueno El tipo quería saber ¿Cómo lo reaccionaba? Y no, si el cerebro ahí No funcionaba Nunca ha funcionado Pero No, en el fondo Él quería Quería conocerme A nivel intelectual Para la cancha Y Bueno No, es un tipo Te digo que Te enseña mucho ¿Te marca mucho? Sí, sí Yo soy que me peleé Con él también Porque yo Uno es pelotudo Cuando ha jugado Siempre quiere jugar Y uno dice Oye, ¿por qué no me pone? No te pone Porque hay otros Que están mejor Yo Como yo venía Volviendo de lesiones No me ponía Y una vez Me mandó a jugar Con la reserva La reserva Es el equipo La juvenil Pero los que no juegan En primera Al poner Y que tenía Veinte mil personas O sea Y le dije Me dijo Y anduvo bien Ahí se dio gol Sí, anduve bien Pero yo quiero jugar En primera Y agarró y se fue Ni me explicó nada Yo le hacía goles Siempre Entonces Yo tengo un promedio De gol Yo tengo un promedio De gol ¿Cuánto promedio? Mira Esteban Paredes Hacía Un gol Cada 144 minutos Porque Trabajo contigo No sé por qué Lo echaste y todo Pero ya Se quejó Se quejó El finiquito No Yo no tengo nada Oye Y yo Yo hacía un gol Cada 121 minutos ¿Por qué te digo esto? Porque eso lo hizo Un compañero De la radio Yo no me puedo comparar Por partidos Porque jugué mucho menos partidos Porque me retiran los 28 Sí, pero el promedio Es importante Es alto Es alto Volvamos a A lo que dejamos pendiente En delante Respecto a los Casi 8 goles Y La participación De Rodrigo Barrera En ese partido Era extraordinario El chamuca Era Se alía con las dos penas Te enganchaba Le pegaba fuerte Bueno La definición que él contaba Sí, sí El picotón El picotón Bueno Entonces Me había dado 3, 4 pases de gol Es más Esta historia es muy linda Nadie la había escuchado No, no sé si nadie la había escuchado Ya tenés un mentiroso No, no, no No, pero no la he contado tantas veces Porque no se da hasta Este ambiente tan lindo Tan lindo Oye Te quiero mucho Entonces Yo también En la semana Yo había jugado Como te dije Que no son Y le digo Y el chamuca Me estoy jugando ya El puesto compadre Aquí ahora sí Y entonces Y el chamuca hizo algo Él se echó Se echó para atrás Se echó un poco para atrás Y él no estaba Y él no estaba muy destinado a esa posición Claro, claro Claro, pero este Era el sexto gol Creo Y no tenía ni idea Y le dije Y le dije Y le dije Tíralo Bueno El Nacho Pietro compadre Se le caían las patillas Bueno Pero mira Y lo tiraba afuera O sea Se lo pierde Bueno Pero sabés que Yo creo que la vida La vida es justa En ciertos minutos Con ciertas personas Que lo tiene que hacer Y después me dio Para el sexto Y después El séptimo Que ahí el carrepato Efectivamente me dice Oye Está ya uno De hacer un rico No tenía ni idea Oye Pero El 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 Ver Y hacer Cosas Que quizás No son las Correctas Desde mi Punto de Vista ¿Y tú Algún acercamiento? ¿Jugaste Católica El Colo Colo Y la U Alguna vez? Me llamaron Me llamaron Cuando yo estaba En Suiza ¿Sabés dónde me llamaron? Estaba en Suiza Y yo estaba En Ibiza Estaba encarreteando O sea En Suiza no estaba Estaba de vacaciones No, pues estaba en Suiza Pero me fui de vacaciones A Ibiza Pero no había No había plata Bueno, no había plata Entonces O sea ¿Qué quería? La receta Mira Se ve lindo Mezclamos en el bowl Los vegetales Que eran el pimentón naranjo El cebollín Lo alineé con sal y pimienta Y el pescadito también ¿Ya? Sácame la mantequilla A ver Ponle un chorrito de vino blanco ¿Yo? ¿Sí? El jarrito Mantequilla ¿Es vino blanco? Sí, vino blanco Un chorrito ahí Sí, sí ¿Te he hecho? Sí, póngale ¿Te he hecho? ¿Ahí? Sí, vale Perfecto Ahí ¿Está bien? ¿Te gusta? ¿También? Sí, sí Póngale 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 Hay que pongo A ver un perro ¿Sí? Sí Esto se te va a ir a curar No has comido nada Espérate La pastilla La pastilla No, no, no ¿Aló? No, no No voy a ir a un programa distinto Yo estoy aquí ¿Qué tengo? Tengo alta alarma A ver de esa manera la alarma Vamos a sacar Un pañado ¿Qué quería ver? No, para acordarme de todo ¿Qué quería? Isa, vamos Una vuelta para allá ¿Ya? Para acá Para acá es súper fácil Como empanada Como empanada Y esto se va a ir al horno Saben a los pescados A la vida 15 a 20 minutos A 180 grados Parte con las preguntas De nuevo, preguntita Preguntita ¿Quién era el más chancho? Para ti Yo diría que el manteca con sal Pero no, no, no Pero era bravo Ay, no, no Y más Te metían una vez El dedal ahí un poco Y un día, compadre Yo ¿Te metí uno de una situación? O sea, sí No sé si me metí un poco Largo atrás Y yo La verdad que en general Sí, en general O sea, nunca me expulsaron mucho ¿Fue como la gran carita? Así fue, compadre Así O sea, fue así Y le metí un poco Y estaba en línea ahí Y sencillo Ok ¿Te fuiste de una? Sí La mejor putea ¿A quién se la diste? Tú ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué le dijiste? ¿En la cancha o fuera de la cancha? No, en la cancha Arroyeri ¿Arroyeri? Oscar Oscar Mira ¿Cómo fue? El primer partido No, sí Estaba Tengo que organizar esto Era el primer partido De titular Con Nunes Y me tocó ir a jugar Con Vélez Primera pelota Así como de allá Pues yo tengo que peinar Para pasársela a alguien Mira Me mete la rodilla En la espalda Y me mete El codo Acá atrás O sea, saltó así Claro Dime, pero me mató Me mató Le dije ¿Puedo decir? Sí, por supuesto Le dije La concha de tu madre Hijo de puta La próxima Mira, te reiría Bueno Yo más o menos eso O sea, yo era un caballero De hecho Oye, ¿te volviste a cobrar? No, que voy a cobrar A la gente le pegaba una pata Me mataba Después Yo bravo, bravo 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 de verdad Sí, bravo Te tengo una dinámica La mejor dinámica del programa Ya Varias cartitas Tienen preguntas Imagínate la cantidad de preguntas Que tiene más que la del Bielsa ¿Cuántas tengo acá? Ya Muy bien, pollo Puede ser Hay preguntas Picantes Y preguntas dulces Ya Yo soy más picante que dulce No, no Yo la pienso Ya Saca Saca una Cuidado así Hay alguna bien picante Bueno Ya no No, no quiero ver el resto Ya lo estamos veniendo No la veis No la veis No la veis Pero es que esa no es Porque tenía el dedo con sangre Ya, déjala ahí Cuidado, no la veis Ya, la vamos a ver acá Mira, me cortó el dedo Ni un respeto para el invitado Un pollo Saca otra, saca otra Saca otra Saca otra Saca Pregúntame la weá La peor weá Ya No, al tiro Al hueso Estás marcado Sí, pollo Ya, esto es dulce Esto es dulce ¿Soy dulce igual tú, o no? Sí, por quién tengo que ser Ya Eh ¿Te voy a arrojar? Ya, por favor No, no, no Ya, bueno Pregúntame un instantáculo Ya Te voy a preguntar Eh ¿Qué significa que tu hijo ¿Está bien? Eso, mierda Milán Dale fuerte, man ¿Te gusta apretado? Dale, no Aprieta, aprieta, no Dale Yo pensé que ¿Para que te quedara viendo? Eso Ya, la caí Espera Ya, dale ¿Qué significa que tu hijo Mariano sigan los pasos de ti? Milán, no Milán Milán Ya Mira, yo no quería Que ninguno de mis hijos Fuera a jugar La carrera de jugador Es súper difícil Tenís que ser muy fuerte A nivel mental Ahora, sobre todo Tenís que estar muy bien Preparado físicamente Entonces, bueno No quería Pero bueno Me salió ¿Qué es que hacer? Tenías que apoyarlo Y lo apoyo Lo apoyé en el primer minuto Ya vamos con la siguiente pregunta ¿Qué equipo te trató mejor? ¿Colo-Colo o Universidad Católica? Mira La Católica La Católica Porque sí Me formé ahí Y todo Lo que pasa es que yo En Colo-Colo En Colo-Colo Fui un desastre Porque Porque no jugué casi nada Me lesionaba casi En los entrenamientos Entonces Yo entiendo Que me haya amputeado Y todo Porque la verdad Que no sé Pues entraba Bueno Los primeros seis meses No fueron tan malos Porque anduve relativamente bien Pero ya después Empecé a lesionarme Lesionarme Y ya Yo ahí bueno Ahí he decidido Después de eso Retirarme Yo un día me levanté Y dije yo no puedo Seguir compitiendo No puedo No, no puedo No puedo No puedo Y de hecho Bueno Fue en Al Olmo Que me quiso llevar a la Unión Cuando estaba en el segundo Y no, no No, ya estaba Ya estaba hasta acá Oye Pero Mira El recuerdo que tengo En una Don Balón Ya no está la Don Balón Sí Tú habías dicho que El cuerpo médico Por la parte kinésica Un desastre ¿Cuál de todos fue desastre Y cuál fue bueno? A ver Un kinesiólogo En la Católica Estuvo 25, 27 años Que no era kinesiólogo Era trainer Estudió dos años Y era compadre De un dirigente Que tampoco quiero decir Quién es Pero estuvo metido En un tema político Y bueno Y en una alcaldía Importante Ya por arriba Ya Entonces Bueno Ahí tenía Ahí tenía un poco Cosas que pasan Que son Nefastas Y también algún doctor Que pasó por ahí No Me afectó Claro Me afectó físicamente Pero yo dejé la cagada Porque yo me fui a Estados Unidos A Houston A ver las piernas Porque yo decía ¿Qué me pasa? Como tengo que ver ¿Qué pasa? Está impresionando acá Agarrado Claro Y allá me dijeron Mira compadre Vos no tenís ningún problema Hicieron una biopsia muscular Me hicieron un examen Electromiografía Velocidad de conducción Electromiografía Y me pusieron Un buen uniforme No, no Me pusieron uniforme Pero a mí me dijeron Los hueones que te vieron Allá que te ven Son mecánicos O sea No, claro Pero bueno Hoy día cambió la tecnología Hay más preparación Tenís Estás más especializado Tenís Tenís un montón de cosas Tenís internet Donde te podés informar más Y todo Pero la verdad que Bueno Y ahí Yo ahí llego Un poco Dejo la cagada Y ahí me traigo A un kinesiólogo Que trabajaba con Fernando Zamorano El mejor kinesiólogo De la historia de Chile El que estuvo en el mundial Con Bielsa Con el pelado Está muy bueno Don Fernando Le mando un beso Don Fernando Extraordinario Y bueno Y ahí ya empezó A funcionar un poco mejor La cosa Hoy día es Quien es solo el lagu O sea Le salvé la vida Este man Don Mauricio Y a la última picante Es verdad que tuviste Un altercado con un migrero Que en la andés cagando Sí, mira Íbamos Íbamos Vero en nuestros tiempos Íbamos a Pirque Nosotros estábamos medio lesionados Entonces Estábamos haciendo una preparación Distinta Porque yo llegué tarde Tenía que recuperar Los porcentajes De la parte muscular Y nos fuimos de Mets De Mets A Pirque Ahí había una cancha de gol Porque en esa época Se mencionaba mucho Un cancha de gol Para correr Y para lo de esto Bueno Y ahí No sé Cuando un migrero Compadre Empezó a tirar La micro Empezó a tirar Y yo Me bajé Compadre Le puse el auto Adelante Y me bajé Me bajé Y la gente Pégale Pero le decía Al weón No a mí A él Le decía Y el weón Me empezó Con un colgador De metal Me empezó A hacer así Bueno Y sabí Que lo más grave Lo más grave Fue que yo me bajo Y este gallo Se echa para atrás Y yo estaba Aquí Estaba O sea Está bien Entre auto y micro Claro Uy Debo haber atropellado Pero O sea No en serio Oye Bien Bien o no Esa Si no la he contado En ninguna parte Yo estaba ahí Estuviste saliendo Estaba en la micro Estaba en la micro Si venía ahí No, de nada ¿Tú estás ahí ahí? ¿Tú estás ahí? Pégale, pégale 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 Muy buena respuesta Chiquillos Oye Si después quieren Seguir disfrutando Ingresen a Betano.com Donde pueden encontrar De todo Todos los deportes Y diversión sin límites Ya saben Betano.com Ya, ahora viene La sección De los grandes secretos De Santa Rita Con este Gran 120 Red Blend Espero que tú Tú nos cuentes Algún secreto Alguna historia Que tengas por ahí guardada Un salud Un salucito Para qué Con este Gran 120 Red Blend Me encanta A mí me encanta Comprando cualquier vino 120 Puedes ganar Un inolvidable viaje A Abu Dhabi Para dos personas Y presenciar La última fecha Del año De la Fórmula 1 Y vivir Cinco días A toda velocidad Sube tu boleta A www.120horas.com Y participa Por este gran premio Grande secreto Nosotros estudiamos acá Tu carrera Tu historia Tienes que contigo una historia Sí Mira Ya sé cuál ¿Cuál? La de la despedida Soltero De Pochettino Eso que no saber yo ¿Qué pasó ahí? Oye pero ¿Cómo llegas a esta información? Yo estuve ahí Bueno Estuvo en Buenos Aires Una despedida soltero ¿Qué pasa? No A ver Yo a mí Se puso nervioso Y mirando Bien Bien Yo contesto Todo Vamos No si lo contesto Lo que pasa es que Honestamente Era una locura Lo que hacían estos tipos Una locura Sí No me acuerdo Qué hicimos antes Fuimos no sé Si a comer Bueno no tengo No me acuerdo Es verdad Que no era No era ¿Pero fue de una noche? ¿Fue de día? ¿Cómo fue? ¿Y quién te metí? Ah no No de noche De noche Fuimos a comer Fuimos a comer Pa Pum Pasado Y después Estos tipos Lo que hacen Es subir A los hueones Porque Eran a todos ¿Se puede saber quién están? Tator Plantino Martino Saldaña Zamora Extraordinario El negro Gamboa No Padre Esa sí Y sabés Qué lo que hacen Estos hueones Y suben Al tipo Que se va a casar Y lo empelotan Lo empelotan Y le empiezan No 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 sé Qué le tiran No No Nosotros Los tipos Que llegan ahí Le ponían crema No Desquicia Desquicia O sea Yo no Dije ¿Qué es esto? O sea Al final Espera Hasta tú Te sorprendiste No Sí No Pero esto Es un sufrimiento En el fondo O sea Para no volver a casarse Quizás No Pero parece Que es a todos Así Yo no me casé Y todo Muchos grandes secretos Junto a nuestro Gran 120 Red Blend Por favor Si están buscando Un gran vino tinto Exquisito Les presentamos A nuestros amigos Y a ustedes Este gran 120 Red Blend Voy a comprar Los más grandes Los blends Está bueno Los camarones Picaditos El perejil El perejil Picadito Bien finito Adentro Le agregamos sal Y ají de color O páprica Me conviene Pan rallado Y ahora viene La parte más importante De esta receta Chiquillos Pongámonos serio Entra a la cancha Nada más Y nada menos Que germans Para agregarle sabor Y cremosidad A esta preparación Perfecto Tú me dices Póngale con cariño Y esto lo vamos a poner Sobre cada una De estas papas Que son las que nos habían quedado Que estamos reutilizando Que la machacamos Aceite de oliva En la base Y saber al horno Mientras tú nos cuentas Vamos a ir Vamos a hacer un poco De la imaginación ¿No? ¿Te parece? Sí, sí, sí ¿Por qué quieras un pasito? ¿Qué hubiese sido Luka Tudor Si no hubiese sido Futbolista? ¿Y eso? Muy bueno De verdad No, de verdad No De verdad Que no me habían preguntado No, en serio Este es un programa Inteligente Sí, sí Gente brillante Qué terrible Que te diga Que inteligente De ese tipo de hueón No, te lo digo en serio Yo cuando Yo soy de Soy irónico Te lo digo en serio Y la otra también Estuvo buena Yo entré a estudiar Psicología Siempre me gustó Siempre he sido Un tipo metido En todos esos temas En la parte De la evolución De la conciencia Y bueno He trabajado Durante 25 años En eso No se nota Pero no importa Y yo creo que A mí me hubiera gustado Hacer O sea Entré a estudiar Psicología Porque me gustaba Pero también Porque me permitía Era más fácil Hacerlo O sea Jugar Y estudiar Oye En un momento Puedo estar lejos de ti No, en serio Todo el día bueno En la oficina No, pero todo el día De pronto Flash No, pero esta hueá No No La chica del bikini azul La incondicionada Otra cosa Por favor Tú La misma de ayer La que no supe amar La que No espera Nada No, tú lo veis Te manda el micrófono A mí igual Me Es Ídolo Vamos a seguir Componiéndote Situaciones medio incómodas Claro Esto se llama El torneito De una llave de 8 Donde va Hay diferentes duelos Y tú Concisamente Tienes que justificar Por quién va a votar Delantero de los años 90 En Chile Tú tienes que elegir Uno de los que yo te vaya nombrando Ah, ya, ya El mejor El mejor Sí, el mejor Marcelo Salas O Heidi González ¿Cuál pasa? No, Marcelo Marcelo Salas Porque Marcelo Era un tipo Muy completo Muy completo Tenía una cabeza Extraordinaria No era un tipo Tan grande No era un tipo Tan potente Él jugaba de 10 En las inferiores Pero Una categoría Compadre Para definir Bueno, se acuerdan Del gol que hizo en Wembley Bueno, ahí pum Eso es Prácticamente O sea, físicamente A nivel de física A eso me refiero Es muy difícil hacerlo Bueno, en Río es lo mismo Realmente extraordinario Segundo duelo Sebastián Rosenthal O Rodrigo Barrera Sebastián Barrera No, uno de los dos Pasa Cásate con Sí, sí El Chamuca era extraordinario Extraordinario Maravilloso Pero Yo creo que el Seba Porque Se le cortó la carrera Como a mí también Pero tenía una proyección Que Insospechada Ivo Basay O Hugo Rubio Yo Te puedes pegar Después de esta respuesta No, lo puedes empezar Mira, voy a dar mi album Uy, qué difícil Yo no he visto Nunca tuve un compañero Tan bueno Como Rubio Extraordinario No, no, no Pero impresionante No, como frena No, no, impresionante 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 Pero yo creo que A nivel A nivel de De carrera y de éxito Ivo Aparte Era un tipo valiente Ivo Alfredo No estoy diciendo Que el otro era cobarde Sino que Era un tipo Distinto Especial Era un flaco de mierda Sí, compadre Pero potente Y yo creo que Hice una gran carrera Ahora Pero quiero decirlo De Hugo Porque de verdad El mejor compañero Que vi En un entrenamiento Y tuvo buenos compañeros Entonces te quedas con Basay Sí La última Vamos El último duelo De esta etapa Iván Zamorano O Pato Yaya No, Iván Adoro al Pato Amigo mío Lo adoro Lo adoro Porque además Tenemos una relación Maravillosa Nos lleva muy bien En lo que es la tele Y todo Pero Iván Iván Siendo un tipo Que no tenía Tantas condiciones Técnicas También era un tipo Flaco Que uno dice Compadre Pero cómo Él llegó Donde llegó Pero Tenía una moral De fierro O sea Se creía El cuento Totalmente Físicamente Yo creo que Era un privilegiado Como Marcelo Tenían un consumo De oxígeno Por sobre la media Incluso europea Lo que te hace Poder recuperarte Era antito Y los del cabezazo Yo no he visto Nunca Y no voy a ver Nunca Nunca Un tipo Debe ser así Es un zapatazo El que le pega No O sea Un tipo Extraordinario Extraordinario En esa O sea Esa era su Gran virtud Y a mí me dijo Alguna vez En la radio Me dijo Tú eres mucho mejor Que yo Te pasaba De los jugadores Pero Yo le dije Lo mismo Hiciste lo que hiciste Y era impresionante Era impresionante Lo que hacía En el aire Vamos Primera semifinal Semifinal Marcelo Sala Chateando Pero por qué grita Por si me estás Escuchando Te repito No, Marcelo Continúa Marcelo Sí, Marcelo Marcelo Un tipo De los mejores jugadores De la historia de Chile Joder Qué rico se ve Para colgotear O no Oye Vamos con la otra semifinal ¿Estás preguntando Juan o qué? Ahora sí Ahora pregunto La primera Esta está buena Basay O Zamorano Tiene historia Iván Sí, tiene historia Pero A ver Tiene que ver Con 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 lo que se logró Con Y vos Quizás También Técnicamente Siendo mucho mejor Y Pero de verdad Que Tú veías Tú Tú a Iván Lo veías Y tú ¿Sabés la historia Cuento esa historia? Cuento 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 Dale Bueno A mí me vino Oscar Del Boloña Bueno Me vendieron otra vez Me vendieron enfermo Y Y ahí Y ahí vieron al pájaro Ahí lo vieron El pájaro Y ahí Y ahí se lo llevan Y así De así Como que un día Van a Santa Laura Y vieron Y vieron Y vieron Iván En Podresal Y ahí hizo un par de goles Cada vez Y todo Bueno Llevaron Al pájaro Y jugó allá Hasta que se lesionó Lamentablemente Y Iván Dijeron El entrenador Gigi Mayfredi Me acuerdo Perfecto Dijo No veís Si esto es No puede no veís Por lo flaco que hay ¿A dónde? Y lo Bueno Lo compraron No sé Cien mil Cien mil dólares Y ya Y al San Galen Se lo vendieron 150 Nada Y mira lo que fue Mira lo que fue Bueno ¿Y la final? La final Zaza 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 Mira Voy a hablar Voy a hablar Desde el gusto futbolístico Sí, sí Es tu decisión Marcelo Marcelo creo que Era un tipo O sea un tipo Que si no se hubiera lesionado En la Juve No sé No sé De dónde hubiera llegado Entonces Claro Marcelo tenía más condiciones Sí Iván menos Y quizás Logró más Es relativo Pero A nivel de gusto personal De cómo jugaba De cómo se ubicaba De cómo te picaba El espacio A la espalda Eso es muy importante De un delantero ¿Sabes o no? La diagonal Cómo se perfilaba ¿Cachai? Para quedar de frente Hacia el arco Y todo Un tipo muy inteligente Ahora Es un tema genético Porque el kinesiólogo El kinesiólogo El doctor del Inter Una vez No sé Le hizo un masaje El kinesiólogo Y dijo Nunca Nunca vi Tomqué una fibra De este nivel ¿Cómo dice la historia? Hoy he contado Buena historia Buena historia El ganador entonces Marcelo Salas ¿No? Sí Salud 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 Ya muchachos Marcelito Salud Tenemos todo ya listo Mira como quedaron las papitas Le vamos a dar un último golpe Las vamos a meter ahora una hora Pero antes nos vamos a ir Al rincón de los sabores A repasar Un par de imágenes De tu carrera Un videíto Acompañen Dejamos Vamos Te acompaño O sea Acompañenme a mí Yo te acompaño Que está delante mío En mi casa Ya muchachos Estamos en nuestro querido Rincón de los sabores Un golazo Un golazo De sabor y cremosidad Gracias a Hellman Sí Por favor Aquí tenemos Hellman nos trajo dos Lips Uno de aceituna Y uno de brócoli Así que picoten nomás Pero primero Te queremos mostrar Un ingrediente secreto Vaya Atento a la pantalla Mira lo que tenemos Hola Tienen al mejor de todos Al gran invitado Mi amigo Luca Tour Nada pues Luca Tú sabes que Te quiero mucho Trabajamos hace mucho tiempo Juntos El gran Sempiterno Como lo viste Soy el eterno Dueño de los abrazos Podría contar tantas cosas Tantas anécdotas Tantas historias Tantas conversas Largas Pero decir a la gente Que detrás de ese Croata Pintón Bueno era Pintón Hay un gran tipo Solidario Un tipo super humano Un tipo Tipo de verdad Así que nada Mandarte un abrazo Quiero que vuelvas luego A los medios de comunicación Siempre creí en ti Y que te conozco Hace muchos años Y en relación a anécdotas Oh Hay algunas que son incontables Un barco No eso no Nos vamos todos al infierno Pero nada Una vez Teníamos Creo que de tal Que el bus lleno Cansado Los chicos habían comido poco 45 personas Camarógrafos Directores Asistentes Los tipos que Que tiran los cabros Y del 20 Se detuvo el bus O lo detuvo Don Lucas Prendieron las luces del bus Miró hacia atrás Y dijo Muchachos Que él cuente la historia Y que es el notable Más de 50 personas Lo pasamos súper bien Gracias al gran Dueño de los abrazos Al serpiterno Te quiero mucho Amigo mío Chau Lindo Tremendo negro Bravo Yo lo quiero mucho Es recíproco Y por ejemplo Estas cosas Estas cosas A mí Son las que Me importan Más que Más que un gol Más que si la plata Más que esto Que lo otro Pero Que un amigo Que vivimos tantas cosas juntos Y que no tiene solamente Que ver con la joa Que bueno que lo ganaste No, no, no Que bueno que lo ganaste Te hable de esta forma Yo sé que él lo siente Y yo siento lo mismo Cortinero Pero lo valoro mucho Valoro mucho esto En él Y en toda la gente Que me transmite Permanentemente Este cariño Por favor cuéntanos Lo que dejó ahí La dejó picando La dejó picando Bueno no Veníamos Sí, yo no me acuerdo Tenía razón Desde Talca del Sur Y lo que pasa Que el baño del bus Se echó a perder Y bueno Y fue medio Como Como Vivo para un viaje Mucha gente Que se yo En un minuto Íbamos No sé el lugar Donde está Pero Era una discoteca La Lux O alguna cosa así ¿Ya? Y donde estaba La señora esta ¿Cómo se llama? Bueno lo mismo Me acuerdo La Cuca La Cuca Y digo al chofer Para 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 y paró se fue para al lado y aquí vamos todos todos compadres allá al frente y yo invito y fuimos para allá tomamos que se yo Con un lío ahí casi nos agarramos bombos Claro llegamos un poco invadir el terreno de otra gente y pero bueno sí cosas cosas bonitas cosas lindas Muy bien Y el baño que relación tenía el baño con el baño? Bueno en el fondo claro teníamos que ir al baño Pero antes de ir a tomar tenían que ir al baño Vamos por un momento dulce ahora Un son exquisito A la derecha Martín A la derecha ¿Cuál es el gol? Bueno y difícil que hacer Porque es difícil Sí Inclusive la pelota viene por la espalda La vera de Fasol Tres Tercer gol a la derecha del arquero Y este a la izquierda Ya sabes que lo que dije antes Solo Me quedó el rebote Y ese fue el gol El Moto Romero que Mi favorito El Moto a tirar un centro de la izquierda Claro que se estaba atrás de la derecha Ahí te quedó Fue un día O sea Me quedaron todas Esa fue el gol O sea Una cosa poca Es lo que hay O sea Es un lindo recuerdo O sea Ni hablar Yo siempre digo Que no quiero que el récord sea batido No quiero Porque ¿Qué querís? Son 130 No sé cuántos años El fútbol chileno Y que O sea Yo creo que es difícil Pero El único que lo puede hacer es mi hijo Nadie más Oye Te quería hacer una pregunta La última de acá del Rincón de los Sabores ¿Hay algún momento amargo que te haya marcado tu carrera? Que era ahí así Yo te diría Es que no puedo No puedo Puntualizarlo Yo te diría que creo que El tema de las lesiones Para mí Yo lo pasé muy mal Muy mal Porque Yo tenía Una expectativa Del Barcelona De la Juventus Que se dio O sea Era así Y bueno Y terminé Dando pena Porque cuando Dando pena En el fondo Dando pena Quiero expresarlo así Yo cuando me retiré Sentí una sensación de fracaso Muy grande Pero Pero bueno Tuve una depresión de tres meses También Igual Salí rápido Con un psicólogo Pero en el fondo Después Con el tiempo Uno se da cuenta Y como dice Uno de mis maestros Hiciste lo mejor Que pudiste En cada momento Yo enchilé todo Y como dicen los argentinos Me rompí el culo Porque me rompí las piernas Y haciéndolo todo Por darlo Pero lamentablemente Tuve gente Que no era la idónea No era la correcta Entonces Si tú me decís ¿Qué? Las lesiones Las lesiones Y son No sé Pueden ser 10, 12 Yo tuve una También tengo un récord Tengo más récord Un récord de desgarro Bueno No soy completo Yo Le tomo récord Oye muchas gracias Por tu sinceridad Por abrirte Por contarnos Toda esta historia En este rincón De los sabores Que te decía Es un momento Muy especial para nosotros Así que Muy rica Muy rica la salsita Muy bien Ahora Nos vamos a ir A una actividad A la terraza Cortito Para que volvamos A probar La comidita que tenemos Bueno Por favor Vamos Llegamos al momento Del desafío Betano Por fin Cuatro tiros cada uno Hay que chuntarle a los baldes Vamos 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 Ay Me voy a dar mal pulido No Bien Bueno Es un momento Que alguien le ha hecho A la primera Me dice siete goles ¿Sigo? Sí Cuatro tiros Cuatro tiros Está impresionado Después de haber metido siete goles Con un puro partido Ahora me cagaron Porque me tiraron Primero La presión Ya Ya el último Se pueden decir Garabato Sí 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 Oh Concheto No Mira Pero Mira No 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 sabía Eso No 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 ¿Cómo que no? ¿Tiraste cinco? Ya cinco Sí Pero Pero Yo no sabía que era con vos Cinco Ya cinco Voy Diego Así sí Está con buena puntería Después de tu viaje Ah Ey ¿Qué? Pau No Tiro tres meses más Pero tenés que No Tenés que aguantar la marca Ya la aguanto La aguanto No 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 Está bien No La pared no 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 La voy a llegar La pared Está bien Está bien Está bien Está bien Aguantando la barca Ya Está bien Está bien Ya no 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 Está bien Me quedé el último No Me quedé el último Sí Buen tiro Tenés buena táctica Dijo Un Echera Buena Ahí está Espate 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 ¡Dius! ¡Dius! Está más difícil que la cresta. Ya, Tommy, si no te vais a debatar en la raja. ¿Sabés quién nos va a ganar esto, güey? ¡Oh! Y sin marcar. Tranquilo. ¡Buena! Ya, pero ¿qué? No hay desempate, güey, ¿o sí? Entre los dos, sí, pues, tiene que haber desempate. ¡Oh! Ya este perdió. ¿Cómo lo preferís? ¿Puntete? ¿Terminemos antes la parte? Ah, es por pasar la raja. Voy con los tres, ya voy con los tres. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Ya perdí, perdí. Yo perdí, yo solo. ¡Gano, Lucas! Si no gano, te voy a... Ya. ¿Ya lo vamos a comer? ¿Ya lo vamos a comer? ¿Ya lo vamos a comer? ¡Ya lo vamos a comer! 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 Pollo, ya que andai con tanta suerte, podrías probar usando Betano. Tiene Bet Builder, Catch Out, Live Streaming y hartos juegos más. Tenés que registrarte y te dan hasta un bono y bienvenida. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Oye, la pelota para que firme y… ¡La pelota! ¡Bien, bien! Que después se nos olviden y nos retan. Cuidado. Toma. Toma. ¿Pelota? Sí, por favor. La millonaria. La firma, ¿Vas? Sí. Mira, esta la voy a quedar bien. Tuvas. Siete goles, ¿cómo estás listo? Suave. ¿Cuánto hiciste vos en algún partido? Vaya, toma. ¿Lo llevo, no? Está bonita. Toma. Muy bien. Un regalito. Lucas. ¿Ah? Regresamos a la casa ahí. ¡Gracias! Justo. Gran 120 Rumble. Justo lo que quede. Por favor, la que lo... Ah, ¿lo abrimos? ¿Cómo es? No, está en cámara. Lo abrimos. ¡Chucas! ¡Gracias! Oye, qué nivel. Ya queda salud. Bueno, bueno. Un regalo. Cuando quiera. Están molidas las papitas estas que hicimos con este relleno, entre comillas. De camarones. La aplastamos y después le pusimos un relleno que ya... Los camarones, el ají de color. Nuestra gran mayonesa German. ¿Está encima? Ya. Perfecto. Y lo dejamos ahí por sujeito, papá, ¿eh? ¿Querías que no estuviera tan seco? Mirá. No, perdón. ¿Alcanzan a ver ahí? Vamos, chucho. Todos juntos. A ver. No espero que no venga. Así sin tenerlo. Muchas gracias. Con cuchara, compadre. Para que... La escardita no se pierda. Mmm. Está bueno. Mmm. Está bueno. Mmm. No es por nada. Qué bueno. Mmm. Pues chiquillo, salud. Antes que... Muchas gracias, Lucas. Me lo pasaste bien, espero. Me lo pasaste muy bien. Me lo pasaste muy bien. Me lo pasaste muy bien. Me lo pasaste muy bien, siempre. Ahora para que podamos seguir degustando y disfrutando, nos vamos a ir despidiendo de la gente que nos está viendo. Salud. Salud, muchachos. Gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Si quieren ver este o cualquiera de los episodios de esta temporada o de todas las temporadas de Sabor a Gol, ya saben, en tntsport.cl y en el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo. Nosotros seguimos comiendo. ¡Chau! Dígame, Nicky, ¿no? ¡Chau! Ya, ya, ya. ¡Chau! ¡Chau! ¡Cinero!